Clases de Baile Country, tema 9. El Mambo Step. El Mambo Step son tres pasos en dos tiempos. Empezaremos con la derecha, simplemente es paso a la derecha, cambio de peso y juntamos. Los repetimos, paso a la derecha, cambio de peso, juntamos. La derecha a la izquierda, paso, cambio de peso, juntamos y repetimos, paso, cambio de peso, juntamos. Vamos a hacerlo una vez con números, con la derecha, un y dos, con la izquierda, un y lo que decimos, Mambo al sitio y el Mambo al sitio. Los Mambo se pueden hacer adelante y atrás, con la derecha, Mambo alante. Y la misma derecha, Mambo a la izquierda, Mambo adelante y el Mambo atrás.